El mundo estaba grabando carnaño, como el agua y el hielo, o el grano que el arenero se agraparaba a paña, con suave movimiento. Las formas se borraban y no eran más que un sueño, un esposo con mucho natural mirado. Al que el pintor un día era el último pregreso, el alquincente pinta solo lo recordado. Y detrás de la ropa estaba un perro inquieto, que le quedaba irado, esperando el momento de fumar el esqueleto en busca de bocados. Mucha razón es igual que esta basura, que es torre de infección, que crea el truco, que va a venir la rueda, hace la habitación. Al hablar de té, o mi dulce, querida, después del postre del tratamiento, cuando sus pollos van a la tierra florecida, dulce y llame. ¿Por qué no lo quiera parar? No, todo es un recuerdo de cunot고요. Algún guardará el recuerdo de cunot고요. ¿Qué patrón? ¿También su venida? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón se va a parar? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón se va a parar? ¿Qué patrón se va a parar? ¿Cuánto como es el puerto? ¿Cuánta gente de ahí? ¿Cuánto ser muy puerto? ¿Cuánto serunido? No hay pedo, carnal. Hay que seguirme, carnal. No hay pedo, carnal. No, 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 no se planteen, carnal. Esto es de huevo. ¿Están chiquitos? Hay que tener huevo. Hay que seguirme, carnal. Sí, nos podríamos levantar. El compañero de los acontrolos de la Melónica, Jorge. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿De qué cargará? De comunicación del celos. ¡De turinos y bonitos! ¡De turinos y bonitos! ¡La voluntad de la fascinación! El poeta llorador va a recitar unos poemas. ¡No hay que navegar por mi sangre! ¡Y con eso es infinito! ¡Y me despiertas en la mitad del día para recortarme tu recuerdo! ¡Quieres pulga de mí! ¡Paciencia para mí! ¡Dime! ¡Quieres lo sabio! ¿Por qué te necesito? ¿Quién eres? ¡Tú razones! ¡Recorriéndome! ¡Razón de mi pasión! ¡Porque quiero olvidarme solamente de ti! ¡De abarcarse! ¡Acabarse! ¡Este arma de un hueso! ¡Eres única paz! ¡Aquanta la fecha en el olvido! ¡Y si me tengo un trato! ¡Me voy por la vida mexicana por vos! ¡No digo demasiado! ¡Existen los días de claupe! ¡Todos fallecieron! ¡La deidad del prescambio! ¡Regresaron! ¡A toda la guitarra! ¡En corridos! ¡Vamos a ministrar sin matar! ¡No hay que rendirnos! ¡No vamos! ¡Vamos a protegerlo! ¡No la represión! ¡En corridos simbolitos! ¡La voluntad de la imaginación! ¡Dradios Utencialistas, radio 5 de la calle Tadogar! ¡Niábalos, igualados, roditos! ¡Aquí esténsilosos! Son los delicados y otros capitán pillados ¡SocoyOrgános! ¡Borres lutadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!